De esta forma se implementaron cuatro programas estratégicos en la Secretaría de Agricultura a partir del inicio del año. El primero de ellos es el de la producción para el bienestar, que incluye café y caña de azúcar, el programa de fertilizantes, el programa de crédito ganadero a la palabra y el programa de precios de garantía, que es el tema que nos convoca esta mañana por instrucción del señor presidente. Hay seis principios rectores para la ejecución de estos cuatro programas. El primero de ellos es el apoyo directo a los pequeños productores. El segundo es pagos y entregas directas sin intermediarios. El tercero es el de los apoyos enfocados a las zonas marginales y de pobreza extrema, también tomando en cuenta el apoyo a las poblaciones indígenas. El cuatro es relacionado con los padrones de beneficiarios que tienen que ser actualizados y con mayor transparencia. El quinto es la concurrencia con otros programas del gobierno federal y en los estados. Y finalmente, una mayor proporción del presupuesto para las productoras y productores de las pequeñas y medianas, de mediana escala. Efectivamente, en forma progresiva se ha incrementado el presupuesto a los pequeños productores y también a las comunidades indígenas. Como se puede apreciar, pasamos en el año 2018 de un monto de 15 mil 63 millones de pesos, o sea, el 26 por ciento del presupuesto, a lo que se está ejerciendo en el presente año, que es en el orden de los 20 mil 500 millones de pesos, o sea, el 39 por ciento del ejercicio presupuestal del presente año por concluir.